Cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos nos trasladamos ahora hacia Petén porque desde nuestra sala de redacción nos informan que el presunto asesino capturado ha sido por orden judicial. Vea usted las imágenes y es que los agentes de la unidad élite motorizado de la subestación de Santa Elena frente a la granja penal de Flores Petén capturaron a José Félix Monterroso Landaverde de 25 años a quien los elementos uniformados al momento de identificar y solicitar solvencia al sistema de la PNC pues le aparece una orden de captura vigente en su contra de fecha 22 de noviembre del 2017 la cual fue emitida por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente civil y laboral y de familia de la libertad Petén, sindicado de delito de asesinato. La captura se da como resultado de las investigaciones realizadas en seguimiento al asesinato de Gustavo Adolfo Montesinos quien falleció a consecuencia de múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego es de hecho registrado el 15 del presente mes en el kilómetro 86 ruta a la aldea El Naranja al municipio de la libertad Petén ahí está entonces este presunto asesino capturado por orden judicial.